Hola queráis como están les habla Eva07 y estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite donde les enseñaré cómo conseguir las recompensas navideñas pero son unas recompensas diferentes a las que ustedes piensan ok porque el día de hoy salieron recompensas de regalitos vamos a poder abrir todos los regalos que por cierto tengo un vídeo en el canal donde les enseño que contiene cada regalo también tenemos recompensas de desafíos de básicamente festival de invierno que nos van a ir dando recompensas más adelante pero en este vídeo hablaremos de otras recompensas que se tratan pues de tal vez unas recompensas no tan apetecibles por así decirlo no son las mejores recompensas del mundo pero las podemos conseguir totalmente gratis y eso se agradece ok antes que nada dejar tu pedazo de like, suscribirte al canal si no te has suscrito con la campanita activa porque si no no te va a funcionar lo que te voy a decir a partir de ahora y también chicos recuerden irse a la tienda de Fortnite, apoyar a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar de esta forma estarán ayudando muchísimo al canal así que todo el mundo código EIVAX obviamente les va a funcionar chicos si no se suscriben ni nada pero es un chiste ok es un chiste ríanse por favor para eso era para que se rieran aunque no de risa en fin chicos hablando de hacer que las recompensas básicamente son recompensas que podemos conseguir en Fortnite gracias al modo de juego creativo así es chicos el modo de juego creativo que es el modo de juego que muchos de ustedes están explotando y me incluyo la verdad porque subo 48 vídeos acerca de eso entonces chicos lo que tenemos que hacer es jugar modo creativo ¿qué tanto tenemos que jugar modo creativo? pues específicamente debemos jugar 2 horas de este modo ¿cuáles son las recompensas? estas recompensas que están viendo justo en sus pantallas tenemos por ahí un emoticono a la izquierda, a la derecha otro emoticono y en el medio un graffiti ¿no son las mejores recompensas del mundo? no lo son sinceramente pero son recompensas bonitas de navidad la verdad a mi me gustaron personalmente y por jugar 2 horas de modo creativo que ahorita mismo todo el mundo está jugando horas y horas de creativo o sea se agradece creo ¿qué tenemos que hacer chicos? tenemos que ir a cambiar modos de juego aquí y nos vamos a festival de invierno todos estos modos que salen aquí ok cualquiera de estos mapas que sale aquí son los mapas que podemos jugar para acumular estas 2 horas puedes jugar por ejemplo 10 minutos una hora o sea 10 minutos un día luego el otro día juegan media hora luego el otro día juegan una hora y así se van acumulando no se preocupen o jugar 10 minutos ahorita más tarde juegan otra media hora y en la noche juegan 50 minutos y así o sea como quieran lo importante es que al acumular las 2 horas jugando conseguirán las recopesas sin ningún tipo de problemas entonces chicos eso ha sido todo recuerden dejarse un me gusta suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de la información de Fortnite como esta y nos vemos chicos en la próxima atentos al canal eh que faltan 20 y pico minutos para que se consiga la skin exclusiva gratis chao chao